El inicio del repaso comienza por Fischerton, por Wildey Mendoza, con la ruidosa banda de caranchos que recibió a La Salle. Cruce de dos que aspiran a meterse en la zona que tenga puestos para jugar en primera el año que viene. El durísima, la reclasificación este año, además teniendo en cuenta la presencia de Universitario de Santa Fe, de Santa Fe Rugby, de equipos realmente muy importantes. A los dos minutos, el penal de Lehmann para que La Salle esté ganando 3 a 0, un penal en el RAC que cometió el equipo blanco. Casagrande que ya va a jugar rápido este penal, que lo otorgaba a caranchos, Rabicule, la pelota para Patricio Díez. Y el buen try de Santiago Martínez, en segunda línea para que caranchos ya esté ganando 5 a 3. Un rato después, a los 16, muy buena jugada, caranchos llegando al try a través de Palena, uno de los centros, Manuel Palena, para que ya gane 10 a 3. Lindo el drop de Friulian Becher y la apertura del equipo blanco para darle más ventaja todavía y ponerse 13 a 3. Penal de Casagrande para ampliar la ventaja para caranchos y estar 16 a 3. Y a los 30, el descuento nuevamente de Santiago Lehmann. La apertura de La Salle y Jobson para estar a sólo 10 puntos. 16 a 6, una amarilla para Murillo en La Salle y el penal de Casagrande para aumentar y ponerse 19 a 6. Alarmas encendidas allí en cancha de caranchos ya que La Salle y va a apoyar por intermedio de Taka. Try convalidado por Rabicule a instancias de su juez de touch. 19 a 13, pero el primer tiempo se iba a cerrar con una ventaja para el equipo blanco. Cuando en esta acción, en la que abría y daba juego, el equipo blanco va a cobrar try penal. Rabicule con el gol de Casagrande. El parcial de la primera etapa sería 26 a 13. En el segundo tiempo, la indisciplina del local le daría la oportunidad a La Salle de acercarse notoriamente en el marcador. Primero el minuto, penal de Lehmann. A los 3, amarilla para Merlo y el penal de Lehmann para el 26 a 19. A los 6, otra amarilla para un hombre de caranchos, Garófalo. Y el penal nuevamente de Lehmann para el 26 a 22. In tranquilidad en el equipo blanco que a los 10 minutos de ese penal, a los 20 del segundo tiempo, viene en el Scrum Caranchos y la escapada por el Ciego amagando el pase de Casagrande. Gran actuación del medio Scrum. Lehmann hace prácticamente todo bien, 31 a 22, con su conversión además. Le sacaba 9 de ventaja, pero como decíamos, sonaban las alarmas en la cancha de Caranchos porque a los 38 volvía a ponerse a tiro. Con otro trail a Salle, la conversión de Lehmann para el 31 a 29 a aguantar. En las últimas, fue victoria de Caranchos en la primera presentación en la reclasificación. Imagino que contento por el triunfo, pero bueno, un segundo tiempo que se les complicó cuando se venía el equipo visitante. Más que nada que por el triunfo, por unos primeros 20 o 25 minutos que pudimos arrollar el juego nuestro, lo que buscamos que es darle un poco más dinámica que de lo que está acostumbrado el club. Después, en el segundo tiempo, lo hablábamos antes, arrancamos con un penal en contra y uno atrás del otro, vinieron dos más y otra vez se nos pusieron a tiro. Pero bueno, muy contento con el juego que pudimos plasmar en el primer tiempo. Yo creo que arrancamos mal, tácticamente, no era lo que planteamos. Conviendo en contra pensamos salir, tuvimos una error en el fondo, queríamos sacarla. Ellos aprovecharon la error en nuestro y cada vez que llegaron al territorio nuestro, marcaron con un viento a favor, aprovecharon eso y llegaron y marcaron cada vez que estaban en nuestro campo.